Ernesto, la verdad que llegamos con mucha confianza, pienso que el partido que jugamos en La Paz fue muy bueno, estuvimos a punto de llevarnos la victoria por el cual fuimos, pero lastimosamente no pudimos poder traernos esa victoria, pero nos deja con la motivación alta por el hecho de que el equipo está jugando muy bien, tiene buenos partidos, si bien perdimos algunos encuentros, siempre fue por la mínima diferencia, y eso nos tiene por ahí con esa confianza intacta, y obviamente sabiendo que tenemos un gran plantel y que si seguimos de esta manera tenemos muchas chances para seguir escalando en la tabla. Didi, la campaña de Aurora es realmente importante, el nivel de juego también, el rival del domingo no está en un mismo nivel en lo que mostró en anteriores partidos, ¿son favoritos para ganarle a Oriente o como todo partido, o como todo juego, primero hay que jugarlo y demostrarlo en la cancha? Nosotros lo tomamos con la mayor seriedad posible, porque sabemos que Oriente viene a hacer buenos partidos, anteriormente a Aurora siempre le complicó algunos partidos, incluso le ganó a Cancochabamba, así que estamos tomando esas precauciones, previsiones que tenemos que tener, porque estamos seguros que nos va a complicar, pero obviamente confiando en lo que podemos hacer, que la intensidad que podamos emplear en el juego nos va a dar frutos para poder conseguir esa victoria, que obviamente nos va a permitir aún escalar en la tabla. Didi, gusto de saludarte, muy buenas noches, bienvenido también a Tivo Sports Noticias. Gracias. Vos estabas ya la temporada pasada y tenían por ahí un objetivo distinto, hoy con tantos fichajes, ¿se siente la presión de seguir arriba en la tabla, de buscar algo más que por ahí solamente una clasificación internacional? Buenas noches. La verdad que por lo que los jugadores que llegaron al plantel, tal como mi persona, Jair Reynoso, Ramal y los demás, sentimos siempre esa presión de ir por todo, por una victoria, por el título, sabemos que es mucha ambición, pero pienso que paso a paso vamos a ir demostrando lo que queremos, obviamente la presión siempre va a estar, nosotros estamos acostumbrados a esa presión, obviamente que sabemos jugarla, esperemos que en su momento podamos estar disputando esos sitiales privilegiados, privilegiados y esperemos a esta Aurora poder regalarle un torneo internacional, que es la primera premisa que tenemos como plantel. Didi, sigo repasando la tabla de posiciones para ver cómo está Aurora, y me encuentro que son, junto con el tíger y los equipos, con menos goles en contra del campeonato. ¿Esto es porque defienden muy bien o porque el equipo está muy equilibrado en todas las líneas? ¿Cómo lo ves tú que formas parte de esta plantilla de Aurora? Sentimos que por ahí, Ernesto, somos un equipo bien compacto, en la parte de atrás tenemos como primicia, simple ser sencillos, no complicarnos, y eso está dando frutos en poder tener una defensa como la tenemos. Pienso que es un equipo que a la hora de recuperar el balón también es intenso, que cuando nos toca presionar en la parte de arriba también lo suele hacer, y fue el caso del partido de La Paz, que cuando tuvimos que arriesgar un poco más, nos fuimos para adelante, pudimos conseguir la ventaja, y eso hace que hoy este Aurora sea un equipo compacto en todas sus líneas y que pueda dar este rendimiento que está dando en el torneo hoy en día. Didi, a ver, el último empate frente a Die Strong, algunos resultados positivos últimamente, pero en el pasar del campeonato tuvieron una racha que fue algo complicada, solamente una victoria en seis partidos disputados en cierto momento del campeonato, lo reitero. ¿Cómo supieron levantarse? ¿Cómo pudieron reponerse y volver a meterse dentro de la pelea? La verdad que fuimos sinceros y nos dijimos las cosas que por ahí presentíamos que nos faltaba, por ahí teníamos mucha intensidad y el rival aprovechaba el desespero de nuestro equipo y con muy poco nos estaban convirtiendo, y eso pienso que se corrigió. Tal de esa manera volvimos a tener esta levantada que viene de muchos partidos ya sin perder, de poder conseguir victorias importantes y esperemos seguir en esta buena racha. Sabemos que los clubes para llegar a grandes cosas pasan por situaciones así y la madurez del equipo, la confianza que tiene el equipo, hizo que seamos también sinceros, encontremos esas falencias y lo podamos en el camino poder corregirlo porque esto sabemos que es para largo y esperemos ese aprendizaje poder llevarlo en el torneo que es largo. Colectivamente el rendimiento es bueno, se destacan siempre algunos jugadores sobre otros y uno de los que destaca es por ejemplo tu hermano. ¿Cómo es esta relación de hermanos jugando en el mismo equipo y teniendo el mismo objetivo de llevar a Aurora lo más lejos posible en la temporada? La verdad que uno se siente contento porque sabemos el potencial que tiene mi hermano que hoy en día está marcando goles también, así que tenemos esa confianza no solo en él, también en nuestro goleador que es Jair, en el medio campo que tenemos y pienso que eso hace que el plantel se pueda sentir con ese respaldo de poder contar con jugadores importantes y el que entra también lo está haciendo de buena manera y obviamente el objetivo que tenemos es apuntar a lo más alto, tenemos esa confianza de por ahí pensar casi igual entre los dos y eso hace que coordinemos muchas jugadas en el partido y hace que el equipo también tenga un plus y eso nos sentimos contentos de poder colaborar con este Aurora el día de hoy. Didi, cuando las cosas no van bien, cuando se equivocan en la cancha o pierden un partido, también a tu hermano o él a ti suelen hablarse feo, no sé, palabras para que mejore la cosa, ¿cómo va la mano o los hermanos siempre en paz? No, solemos recriminarnos por ahí no con palabras muy graves, sino que simplemente al decir dale madera ya es una alerta donde sabemos que el hermano tiene que estar más atento o por ahí estar más concentrado y eso hace que nos activemos y de la misma forma a la hora de estar perdiendo nos miramos y tenemos esa activación, hacemos que pues el equipo fluya y vaya más adelante, ¿no? Con confianza de familia entonces hermanos y compañeros en la cancha, Didi, gracias. Si gana, ¿el presidente puede entrar a vestuario? ¿Ya le quitaron el veto? Sí, suele entrar después al final del partido, así que siempre está invitado, tenemos por ahí esa seguridad de que el presidente siempre está acompañándonos, está con la confianza en el plantel y obviamente de nuestra parte esperemos poder regalarle no solo al presidente sino a toda la gente muchas más alegrías porque sé que el hincha de Aurora hoy se identifica con este plantel que es aguerrido, que tiene personalidad, que juega muy bien a la pelota, que está apuntando a grandes cosas y esperemos poder conseguir esos grandes logros. Gracias.